¿Qué tal Jimena? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. En esta ocasión atendimos el llamado de automovilistas zamoranos quienes denunciaron las pésimas condiciones en que se encuentra la cinta asfáltica de la lateral de la avenida Madero, situación que representa un riesgo latente debido a la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente por esta vialidad. Aseguran que consecutivamente se registran ponchaduras de llantas y descomposturas de automotores, pese a que estos buscan esquivar los baches. La verdad es molesto estar esquivando baches de manera diaria uno que transita para ir a su trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en Rinconada, pero sí es una vía de acceso que uso todos los días. Es molesto estar esquivando, por ejemplo, no puedes ir a alta velocidad. Es así como automovilistas zamoranos solicitan a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y den pronta solución a esta problemática, realizando los trabajos correspondientes para mejorar las condiciones en que se encuentra la lateral de la avenida Madero, en este municipio de Zamora. Es la información al momento, Jimena, regreso contigo al estudio.